¿Qué es la situación de los jóvenes? ¿Qué pasó Martín? ¿Cómo estás? Bien, bien, en lo que cabe, tranquilo. ¿Cómo has estado de salud, compadre? Bien, solamente he subido de peso, pero de ahí. Bueno, pues es que has estado en casita, ¿no? Oígame, Martín, tu nombre completo y de dónde vienes, por favor. Mi nombre es Martín Hernández Mendoza, vengo del Grupo Manantial de Vida de Drogadictos Anoibos, una asociación en general de los drogadictos anoibos. Que lucha todos los días. Los 365 días del año estamos ahí sobre la batalla, ¿no? De la problemática de la droga. Oye, Martín, y aparte me da muchísimo gusto porque veo gente de Veracruz, de Chiapas, de Chetumal, de muchas partes de la República Mexicana que han venido a buscar un refugio con ustedes, cariño, conciencia, comunicación. Y me da gusto porque te he contado a más de 10 o 12 invitados que nos han venido a platicar sus testimonios y que logran salir de las garras de las drogas. Sí, y lamentable o desgraciadamente no nada más de los estados de aquí, sino de otros países, Nicaragua, Honduras. Tuvimos un compañero que venía desde Chile, imagínate, y nos contaba cómo veía pelear las focas y lobos marinos o algo así. Pero ya es en la parte donde hay un montón de hielo. Pero desde Chile vino para acá el señor. Es muy interesante que la gente que nos está viendo en este momento, si algún familiar, que esperemos y no esté así, necesite ayuda, por eso está Manantial de Vida. ¿Hay actividades? ¿Aprende uno un oficio? ¿Aprende uno deporte? ¿Cómo es la vida en Manantial de Vida? Drogadicto Anónimo te ofrece lo que son terapias, terapias grupales, individuales, ocupacionales, deportivas, audiovisuales. Todas las actividades se las vamos realizando en el transcurso de la semana. Va a ser un cronograma de actividades que hay interno y en el momento de recibir a la persona igual se le explica. Pero todas esas actividades las vas realizando. Bueno, ahora tenemos o hay un taller de capacitación, porque sí se está ante la Secretaría de Salud, taller de capacitación para las personas que no tienen un oficio como tal, porque me ha tocado recibir a personas que ya tienen 25, 28, 30 años y no saben nada. Y si ellos gustan, desean, adelante, se les puede enseñar lo que es el taller. Martín, te hago esta pregunta porque eres mi amigo y eres un hombre muy transparente. Pronto en redes sociales, en pláticas, y mucha gente cree, piensa o se imagina que a veces la gente que llega a estos lugares a recuperarse son maltratados físicamente, son golpeados. Cuéntame esa parte, tú que eres un hombre honesto y sincero. Pues es que hay muchos mitos y leyendas sobre esa situación que tú estás diciendo. Nosotros tenemos información que nos da la Secretaría de Salud y sí, efectivamente, todavía hay grupos que no están regularizados y todavía realizan esa situación. Pero los drogadictos no van bajo la norma oficial 028 que precisamente rige la Secretaría de Salud y nos pide un trato digno para el usuario. Muy bien. Bueno, de esta manera finalizamos. Querido amigo, la ubicación, ¿en dónde se encuentran? Colonia Primera de Mayo, Avenida Quintinaraos, número 911. Teléfonos son 315-9135. Muy bien. Seguimos informando para todos ustedes. Les mando un saludo. Paco Mesa está en este día. ¡Suscríbete al canal!